hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show mi gente linda a las personas nuevas te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones y deja un buen me gusta para que youtube siga recomendando mis vídeos lo siguiente es que vamos a ver la reacción de los mejores momentos de yo el pimentel integrante de ciencio yo el pimentel deja la agrupación después de cinco años de exitosa carrera con ciencio yo el pimentel se despide con este mensaje le dice adiós a los cienciones es mi momento de crecer y explorar nuevos caminos artísticos dice yo el pimentel disfruta de los mejores momentos que vivió yo el conciencio en univision en primer lugar quiero decir que esto está excelente un vídeo como éste los mejores momentos de yo el pimentel desde que empezó la banda que ahí era un baby un baby se veía y el pimentel la locura entrevista entrevista me encanta me encanta que bonito no o sea cuando empezaron te ponen a hacer un montón de cosas entrevistas de todo en la radio imagino como él dice que tiene mucha hambre pero como quiera era su pasión muy duro mientras los otros chicos están disfrutando aquí estamos en la escuela mientras los chicos están disfrutando yo el pimentel estaba estudiando junto con eric los otros no enteramos que que vamos a cantar el himno nacional en el yankee stadium y en verdad que es un orgullo estar aquí con mis hermanos cantando el himno nacional para los Estados Unidos como una gran cosa me encanta me encanta lo único que sí lo único que sí voy a hacer una pequeña crítica a las personas de univision y es que debieron poner más imagen de Joel que de los chicos porque es prácticamente un homenaje a Joel el que esté de acuerdo conmigo que lo deje de en los comentarios vamos a conocer la ciencia en los comentarios ciencia honor Joel la menciono a ustedes ahí Joel estaba pendiente pendiente de ustedes bienvenidos de regreso a su casa yo personalmente me siento obviamente súper orgullosa de haber visto a esos chiquitos que entraron a la banda el año pasado y ahora convertidos en todas chiquitos ahí pero ahorita están unos hombres ya súper maduros que manejan el escenario a su antojo o sea son unos veteranos en el escenario son son unos duros ciencia yo no he visto esa presentación voy a tener que hacer una reacción de esa presentación ya he hecho todas nuevas estrellas por esa razón queremos entregarles esto chicos wow al nombre de Sony Music Latin les hacemos entrega de este disco de platino el reconocimiento de más de 60 mil copias de su álbum primera cita seguimos me dicen las ciencia honor que ese ese álbum de primera cita fue espectacular que hasta el día de hoy muchas de ustedes es su álbum favorito si estoy en lo correcto déjenmelo en los comentarios pero dicen que sí que ese álbum es uno de los mejores de ciencia a mí me encanta no he escuchado todas las canciones de ese álbum pero me encanta déjà vu también muy duro ya estamos nominados para los premios a ganar un pie 6 nominaciones 2, 3, 6 6 el ganador en la categoría canción pop rock del año es Down Fácil CSEO me imagino que eso fue un momento espectacular para ellos su primer premio no pero más han disfrutado y les ha gustado de las vegas wow que a pero se le ve el cabello así a richard camacho se ve muy bien así con el pelo así bajitico y rubio así muy muy bien ¿por qué están distraídos? es que camila entró camila camila entró por eso fue la impresión esto me pasó la otra vez en iHeart pero con Ed Sheeran ahora pasó con camila pero pero lo más que me ha gustado yo creo que camila es una cosa pero también los ensayos fue la primera vez que hemos hecho ensayos para latin grammy ver tantas cienciones que nos apoyan aquí en las vegas y esto ahora mismo si nada ¿estado bien? siempre ¿que habrá en el camerino de ciención? se subió al escenario hola chicos ok el más mujeriego ¿como que le vamos a darle la imprecuencia? ¿quién y las novia? ¿cuál es novia? ya un solterito todo soltero nos vemos se dice que se tiene que dar un abrazo antes de sobre el escenario un abrazo 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 miren con que ya me encuentro ¡Ciencio! bueno chicos yo creo que si hay un grupo que representa muy duro ciencio señores de verdad que ha marcado un antes y un después del dos mil dieciséis para acá porque siempre han estado en el ojo del público nunca han dejado como de estar abajo sino siempre sacando buenos temas estando ahí en la paletra y eso es bueno porque en realidad hay una frase que dice que no es hacer una canción famosa sino tratar de mantenerte como artista y ellos se han mantenido muy bien y de verdad han triunfado han acompañado a Enrique Iglesias a Pitbull durante ese tour en Estados Unidos a ver si en Sea Honor miren a ver si una de ustedes que ven mi video están por aquí en ese canal de televisión miren a ver si ustedes se ven por ahí escríbenmelo en los comentarios en Estados Unidos Canadá y en el dos mil diecisiete fíjense vendieron escuchen bien cuarenta conciertos en quince países premios de nuestro premios juventud premios de la música latina Latin Music Awards Kids Choice Awards Teen Choice Awards ahí está el agua todos los aguas el agua del agua el agua del agua del tío del agua orgullosos de su hijo famoso no pues si están muy orgullosos de mi les doy gracias a ellos sin ellos no estuviera aquí mi abuelito que lo quiero mucho y nada todo eso es por hey vieron que bonito fue eso de Joel mandándole saludo a su abuelito y que lo quiere muchísimo por mi familia los quiero mucho y como está tu abuelito mi abuelito eh porque te vi que estás como como triste no no ya falleció hace tres años antes de la banda si antes ok wow wow lamento mucho eso mira y yo pensando que estaba vivo y todavía te mueve muchísimo claro esas lágrimas nunca las ocultes porque esas lágrimas son las que te hacen permanecer con los pies en la tierra y además historias de éxito de superación esto es un ejemplo para todos esos chavos acaban de llegar de ensayos silencio este me conmovió muchísimo eso ahora de de Joel muy sentimental eh se nota que le que quería muchísimo a su abuelito muy sentimental él pues el ensayo estuvo increíble que te vas a poner yo eh sabes que todavía no hemos hecho feeling entonces te vas a ver mañana CNCO le dio inicio al espectáculo con una presentación emocionante sobre la alfombra roja haciendo historia aquí en los VMAs los primeros latinos en cantar una canción en español aquí sobre esta alfombra roja oh my god increíble la verdad que nunca pensamos que iba a llegar tan rápido duro Joel Pimentel eh eh físicamente otro Ricky Martin aquí en esta carrera y y no sé experimentar todo eso es algo increíble y estamos súper agradecidos con todo el gran anuncio que nos tienen el día de hoy que es ¿quién lo dice? CNCO y esta humilde servidora Lali y hoy seremos host de los premios Juventud lo prometido aquí está los que les van a poner el sabor a la noche CNCO que por primera vez vamos a tener un grupo musical haciendo de coprocentadores al lado de Alejandra Espinoza y de la Alicueta La Química entre ellos muy bien de hecho eh a mi me dijeron lo contrario eh pues hemos conocido a Alejandra desde la banda entonces es algo súper bonito poder ahora ser lo que ella hizo con nosotros allá entonces pero ahora con ella junto a ella entonces es súper cool ahora la hemos conocido ya por como un año y medio dos años entonces la onda es súper cool ahora Joel ¿cuál es tu pregunta para el Dr. Juan? párate párate para que la gente solo quería saber ¿qué podemos comer para hacer un detox? ustedes están haciendo ejercicio que tienen su entrenador que les va súper bien el ejercicio también es importante para yo sé que yo he preguntado mucho esto pero los chicos de CNCO son bastante altos bastante altos son porque por ejemplo ahora yo veo a Joel Pimentel ahí que se paró delante de este doctor y se ve ultra mega alto vamos a ir a comer primero y después festejar mañana vamos a descansar y nada estamos muy contentos con el premio con la presentación exacto somos como la una esto es prácticamente un pequeño homenaje que le hizo Univision a CNCO me gustó muchísimo creo que se lo merece creo que se merece mucho más de ahí esperemos el álbum de Joel que sé que va a estar genial señores ustedes no me lo van a creer y miren que no le miento para nada vayan a mi canal y busquen un video de Joel Pimentel donde él está cantando como en un mueble él solo cantando una canción ahí de una chica él hizo un cover y en ese video yo dije ustedes se imaginan que Joel sea solista eso fue hace como 3 meses atrás que yo dije eso y miren como Joel ahora va a ser solista mi gente creo que sin querer queriendo lo dije y mira como se dio también voy a decir que les prometo les prometo que Joel Pimentel después de su álbum vuelve a CNCO ya verán y nada mi gente me encantó espero que ustedes también le encanten no estén tristes CNCO porque aunque Joel se va de CNCO ustedes van a escuchar su voz van a escuchar su nuevo álbum van a escuchar todo CNCO va a seguir rompiendo como siempre y entre ellos se van a apoyar bueno mi gente suscríbete dale me gusta activa la campanita de notificaciones que es muy importante revienta eso de like si tú no te has suscrito a mi canal una ciencia nueva vengan vengan para acá vengan que estamos super activos esto es DASHNCO SHOW DASHNCO SHOW